Pero bueno, el ingreso del domingo con síntomas de COVID-19 al hospital militar, resistió hasta donde pudo, tuvo excelentes mejorías, todo el mundo estaba muy pendiente de él, sus compañeros del Centroamérica, todo el gremio de la aviación en Nicaragua está consternada por lo que nos acaba de pasar a nosotros. No hay forma de expresar las palabras de dolor de ir aquí detrás de esta carroza, llevando a mi padre al cementerio central de Managua. Es la única manera que yo tengo de compartirlo, ¿verdad? Sin embargo, pues ya está descansando, luchó. Yo voy hasta el cementerio solo con él. Casi no se mira, espero que la situación no sea tan oscura y puedan seguir sintonizando esto, acompañándonos. Ahí viene mi tía, con mi prima viva. Espero no quedarme sin batería. ¿Por qué venían tan rápido, brother? ¿Por qué venían tan rápido? Porque no hay una situación por encima. ¿Son orientaciones que tienen? Sí. Ya vean, pues son orientaciones de la funeraria que ellos tienen para venir a más de 60, 70 kilómetros por hora. Como que si la verdad de las cosas fuera un perrito que trajeran acá, pero es mi padre, un gran hombre, un gran piloto aviador en Nicaragua. De la aviación, muy consciente. La situación que vive aquí el país y el mundo entero. Pero la verdad de las cosas es que las funerarias deberían de tener un poquito más de consideración en el traslado de los cuerpos hacia la última morada de estas personas. ¿Verdad? Es mi papá. Todo el mundo está consternado, ¿no? Con la situación. Aquí estamos enterrando al capitán. Se me fue mi capi. Se me fue mi papito. Se me fue mi papito. Se me fue mi papito. Despacio. Está bien. Ahí queda, ahí queda, papá. Ahí ya bajó al barrio. Se me fue mi papito. Vean, el funerario, ¿qué onda? Ya se van, no dicen ni adiós estos manes. Son unos cerotes. Trajeron a mi pobre papá como que si fuera cualquier cosa. Y bueno. Aquí estamos Sigo mencionando Rodríguez María Franceríes Muchas gracias por tu acompañamiento En toda esta situación Xochitl Herrera, Adriana Ortega Liberónica Valenzuela